Bienvenidos todos y todas a este vídeo en el que hablaremos sobre Gertrude Boima, una política y activista por los derechos de la mujer en Alemania. Reconocida por su labor social y política y la influencia que tuvo en el Parlamento alemán antes de la Segunda Guerra Mundial, se la puede considerar una de las precursoras del movimiento feminista desde un punto de vista político. En este vídeo hablaremos muy brevemente de su vida, los homenajes que se hicieron en su honor, las obras que escribió y la literatura que hay sobre ella. Gertrude Boima nació en Hohenlinburg el 12 de septiembre de 1873 y murió en Gaterbaum el 25 de marzo de 1954. Además, fue una política que participó de manera muy activa en el movimiento feminista o sufragio feminista y además fue diputada y una de las fundadoras del Partido Democrático Alemán en 1919. Y, por supuesto, su escaño como diputada vino a ser desde 1919 hasta 1932 y en 1920 se convirtió en la primera mujer que accedió al cargo de consejera del Ministerio del Interior del Segundo Reich. Debido a su gran influencia e importancia en la historia de Alemania, se han hecho varios homenajes para recordarla. En primer lugar, ha dado nombre a varias escuelas y colegios. También se ha otorgado su nombre a varias calles de ciudades alemanas, entre ellas su ciudad natal, Hohenlinburg, y en ciudades importantes como Múnich y Wiesbaden. También se hizo un sello con su retrato en 1974 y hay una inscripción en su memoria en la tumba de su amiga Helen Lange. Su labor como escritora fue de gran importancia para dar voz al movimiento feminista y a las mujeres del ámbito burgués. Entre sus obras destaca la revista que escribía junto a otras mujeres llamada Die Frau o La mujer en español. También escribió reflexiones y críticas políticas centradas en el nacionalsocialismo, como su fotografía Lebenswerk durch Einseitenwende, que en español sería el viaje de la vida a través de una transición. Asimismo, existen numerosas obras que hablan sobre ella, tanto desde una perspectiva biográfica como desde una perspectiva social y política. Y hasta aquí llega nuestro vídeo. Muchas gracias por escucharnos y esperamos haberos acercado un poquito más a Gertrude Bohema.